Se hablaba que íbamos a competir el año que viene, pero bueno, ahora resulta que adelantaron todo y bueno, nos obligan antes del día 27, o sea el martes de la semana que viene, a dar una contestación si vamos a participar o no. En principio en un 90, 95% te digo desde ya que no estamos en condiciones de participar. Por una cuestión de, más que nada, el tema económico es fundamental, es imposible jugar para nosotros sin público porque por lo menos con el poco de gente que va a la cancha nosotros sacábamos para los gastos, pero es imposible, jugar sin público es imposible. Y por otro lado, el tema fundamental que es la salud. Yo creo que no están dadas las condiciones, en principio se habló de que el fútbol amateur en el interior iba a volver recién cuando haya una vacuna, pero bueno, no tenemos ni en vista todavía de la vacuna y resulta que prácticamente nos están obligando a competir. Realmente no sé cómo van a ser, pero me parece una locura realmente participar de este tipo de torneos. Se toman las decisiones en Buenos Aires pensando en los grandes, Boca, River.